La calidad de la imagen tomográfica computarizada se define como la fidelidad que guarda la imagen obtenida con la estructura anatómica real. Esta influida por la técnica del estudio y por los diferentes parámetros utilizados en la adquisición, reconstrucción, visualización y post-procesado. También intervienen las dimensiones del paciente, la administración de contraste y la posible existencia de artefactos en la imagen. Algunos de estos pueden ser regulados por el operador, sin embargo, otros no pueden ser modificados. Parámetros modificables por el operador Algunos de los parámetros que el operador puede modificar durante la adquisición son la corriente del tubo MA, el voltaje, el voltaje del tubo KB, colimación, grosor de corte adquirido en el eje Z, campo de visión, tiempo de exploración y cobertura, modo licuidal o secuencial. Se utiliza un equipo de test helicoidal, también puede modificar el pitch, factor desplazamiento, es decir, la relación entre el movimiento de la mesa y la rotación del tubo de radios X. La calidad en una imagen es la que da valores correctos por cada píxel de dicha imagen. Corriente del tubo La corriente del tubo, medida en miliamperios MA, es la intensidad de la corriente del filamento católico y controla el número de electrones emitidos, número de fotones de radiación emitida. Existe una relación lineal con la dosis. A menor amperaje, más ruido en la imagen, por lo que su calidad se verá afectada. Es posible disminuir el amperaje en un 50% sin disminuir una calidad diagnóstica de imagen. El producto de los miliamperios por el tiempo de exploración se conoce como miliamperios segundo, MAS. Los equipos actuales permiten seleccionar la cantidad de MAS aumentando el miliamperaje. Se consiguen tiempos de exploración menores. Es fundamental el ajuste del MAS para evitar la degradación de la imagen debido a movimientos del paciente, tanto voluntarios como involuntarios, peristaltismo, movimiento cardíaco, etc. En la imagen por TC, al igual que en la radiología convencional, la cantidad de miliamperios segundos dependerá del grosor y densidad de la parte de estudiar. Es decir, no necesitará la misma cantidad de radiación, el estudio del tórax, que el estudio del abdomen, donde los órganos son más densos que el aire, los pulmones, así como entre diferentes pacientes. Voltaje del tubo La energía de los fotones y su poder de penetración se determina por la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. En la mayoría de equipos de TC, el operador puede ajustar tensión del tubo. La penetración se determina por la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. En la mayoría de equipos de TC, el operador puede ajustar tensión del tubo, que se conoce como pico de voltaje KVP. La manipulación del kilovoltaje pico es la más limitada que la del MAS, miliamperio segundo, siendo lo habitual utilizar entre 120 y 140 kilovoltaje pico en un adulto, mientras que para un paciente pediátrico bastarán 80 kilovoltaje pico. Se debe hacer una elección correcta de los miliamperios segundos y del kilovoltaje pico para reducir la cantidad de radiación que incide sobre el paciente y obtener una buena calidad de imagen. Una disminución de 120 a 90 kilovolts se asocia a disminución de la dosis del 57% sin sacrificar la detección de estructuras de bajo contraste. Se reduce el miliamperio segundo y el kilovoltaje y se mantiene constante. Se reduce la dosis de radiación que recibe el paciente. Dicha radiación también se reduce si se disminuye el kilovoltaje pico y se mantiene el miliamperio segundo constante, pero una disminución excesiva del kilovoltaje puede provocar un incremento de la atenuación del AS de rayos X provocado por los tejidos del paciente, por lo que el AS de rayos X sería demasiado débil para penetrar en estos. Esto es importante en pacientes de gran tamaño. En los equipos actuales se dispone de un software capaz de ajustar la cantidad de miliamperio segundo según la zona de estudiar. Este software ajusta los miliamperio segundo en cada rotación del gandri para compensar las variaciones en la atenuación del AS de rayos X a lo largo de la zona del estudio. Por ejemplo, en el estudio de tórax, la densidad de hueso del hombro, la radiación se verá muy atenuada por el hueso. No será igual que la densidad del aire en el pulmón. La radiación casi no se verá atenuada. En este ajuste de miliamperio segundo permite reducir la cantidad de radiación entre 15 y 40% sin que la calidad de la imagen se vea afectada. Grosor de corte del eje Z. El grosor de corte determina el volumen de voxel o lo que es lo mismo la anchura del corte y se mide en milímetros. Tiene un importante papel tanto en la calidad de la imagen como en las posteriores reconstrucciones. Si se realiza un corte sobre un objeto, la representación de atenuación fotoeléctrica producirá una absorción que viene representada por la media aritmética de la atenuación de dichos volúmenes. Si se modifica el espesor de corte, se seguirá viendo la medida aritmética de los elementos incluidos en ese corte, pero esta puede variar. El estudio de ampliarla dependerá la resolución. Obtendrá una imagen de más calidad. El inconveniente de ello es que se incrementa tanto el tiempo necesario para realizar el estudio como la dosis tomográfica. Se dispone de una imagen diferenciando el tipo de tejido, hueso, mediastino, pulmón. Al seleccionarlo, mientras la retroproyección filtrada exige menos recursos del software, los algoritmos del tipo de reconstrucción interactiva reproducen menos artefactos, errores en la reconstrucción a cambio de aumentar uso de recursos durante el procesamiento. Los equipos actuales permiten reconstruir la imagen diferenciando el tipo de tejido, hueso, mediastino, pulmón. Al seleccionar el operador, el algoritmo específico determina cómo se filtrarán los datos durante el proceso de reconstrucción. Para poder usar estos algoritmos, se necesitan los datos del tubo raw data de la adquisición. El nivel de ventana WL-Window Level y la amplitud de ventana WL-Window Width son dos parámetros físicos de la imagen característicos de la TSE que se podrían comparar con el brillo y el contraste de los monitores. Influyen en la calidad de las imágenes y su manipulación correcta permite detectar algunos procesos patológicos que podrían pasar desapercibidos. Es importante diferenciar entre los algoritmos de reconstrucción donde se manipulan los datos brutos y las ventanas de visualización de los diferentes tejidos donde solamente se cambia el nivel de amplitud de ventana. Por ejemplo, ventana de pulmón con una amplitud de 1.500 unidades Hohsfield y nivel de menos 500 unidades Hohsfield. Es decir, se cambia contrastes de la imagen ya reconstruida. Calidad de la imagen La calidad de la imagen se define como la fidelidad de la segunda imagen obtenida con la estructura anatómica estudiada. La calidad de la imagen viene determinada por una serie de características de la homogeneidad de la imagen linealidad. La resolución de bajo contraste, la resolución espacial, el ruido y la resolución temporal, homogeneidad de la imagen linealidad. En TSE se usan las unidades Hohsfield para representar las diferentes densidades de los tejidos. Por ejemplo, el agua tiene un valor de cero, el hueso un valor superior a mil y el aire un valor inferior a mil. Todos los pixeles que contengan agua deberían tener la densidad con un valor de cero, ya que representan el mismo material. Es decir, el valor de los pixeles debe ser uniforme en toda superficie de la imagen reconstruida. Es lo que se denomina homogeneidad de la imagen. La falta de homogeneidad de la imagen indica que el equipo de TSE no funciona bien o que está desalineado. Si la desviación es pequeña, los valores numéricos de TSE no serán precisos, pero el efecto sobre la imagen puede ser muy pequeño. No obstante, esta pequeña desviación puede afectar al análisis cuantitativo del tejido mediante los valores de atenuación de los pixeles. Es muy importante realizar calibraciones periódicas para comprobar que el agua sigue siendo representada por el cero y los restantes materiales por sus números correspondientes de TSE. Resolución de bajo contraste El contraste o resolución de bajo contraste es la diferencia de tono de gris entre punto y otro de la imagen. Un aspecto muy importante de la calidad de la imagen permite visualizar y diferenciar objetos y estructuras muy próximas de muy bajo contraste con pequeñas diferencias en su densidad independientemente de su tamaño y forma. Un ejemplo es una lesión en un riñón rodeada por tejido sano. Para ver la lesión se tendrán que tener diferentes densidades entre los objetos y el fondo, por lo que la resolución de bajo contraste se refiere a la sensibilidad del sistema para distinguir diferentes densidades precisas entre sí. En equipo de TSE, una diferencia del 1% con el coeficiente de atenuación lineal entre dos estructuras correspondientes a 10 unidades. A 10 unidades diferencia el coeficiente de atenuación de energía depende de la energía del fotón, el número atómico del tejido irradiado y la densidad de la estructura explorada. Todo ello le atribuye una unidad conciliada en cada píxel con un valor numérico que es fácilmente diferenciable del valor numérico aportado por las estructuras de los tejidos vecinos. La escala de grises por unidades independientes de la TSE permite al equipo distinguir mejor estructuras que sean similares y con posición parecida. Se realiza un barrido de un medio perfectamente homogéneo como es un fantoma o un maniquí de agua. El valor de cada uno de los píxeles de esa imagen debería ser cero, pero esto no ocurre porque la resolución de bajo contraste no es perfecta debido a la variación de la intensidad como consecuencia de la variación del número de fotones que llegan al receptor. Por tanto, la medida de todos los valores de los píxeles será cero, pero algunos darán valores superiores y otros inferiores a cero. Esta variación de los números en torno al cero es el ruido del sistema. Si todos los píxeles presentan el mismo valor, el ruido del sistema sería cero. El ruido se define como la desviación estándar porcentual de los píxeles obtenidos al realizar un barrido de recipiente de agua. El ruido de la imagen está determinado por los fotones de rayos X que llegan al detector y que contribuyen a la generación de la imagen. Es inversamente proporcional a la cantidad de fotones que llegan al detector. Es decir, cuanto menor sea la cantidad de fotones que llegan al detector, mayor será el ruido de la imagen. El ruido del sistema depende de distintos factores. Tamaño de píxel Grosor de corte Eficacia de detectores Tensión de pica y filtrado Dosis que recibe el paciente Si se hace una adquisición con una dosis muy pequeña y grosor de corte fino, se aumenta el ruido de la imagen. El ruido se puede evitar aumentando la dosis del paciente, así como el grosor de corte, aunque con ello se pierde resolución espacial. Resolución espacial La resolución espacial se define como la distancia mínima entre dos puntos de un objeto para poder ser identificados como dos estructuras diferentes. Es decir, la capacidad de discernir detalles entre estructuras de pequeño tamaño en la T se viene determinada por el tamaño del boxel, por lo que si se reduce el grosor de corte y el tamaño del campo de visión y se aumenta la matriz, aumentará la resolución espacial. Es importante una buena resolución espacial cuando se estudian estructuras de tamaño milimétrico. La resolución espacial se puede medir utilizando dos métodos de forma directa, con un fantoma de material acrílico, el cual tiene en su interior unas tiras de metal separadas unos milímetros. Analizando la propagación de la información dentro del sistema, este análisis de los datos se conoce como función de transferencia de modulación. Al cuantificar los datos se puede saber el rendimiento del equipo TC o compararlo con otros equipos. Hay que tener en cuenta la capacidad del sistema para representar con precisión un objeto varia según el tamaño del objeto. La resolución espacial se ve afectada por la calidad de los datos brutos, raw data, y el método de reconstrucción. Los factores que afectan la calidad de los datos brutos son el tamaño de la matriz, el campo de visión y el tamaño del pixel. El tamaño de la matriz, la cantidad de pixeles contenidos en ella y el campo de visión determina el tamaño del pixel, que juega un papel muy importante en la resolución de la imagen. Además, el tamaño del campo de visión determina la cantidad de datos brutos que serán usados en la reconstrucción de la imagen al aumentar el tamaño del campo de visión. También se aumenta el tamaño del pixel, por lo que se perderá resolución. En cada pixel hay información de las unidades con sus diferentes densidades de cada tejido contenido en él, de tal manera que si hay área más pequeña que el pixel, su densidad será desaparecida. Por lo tanto, otro tejido de mayor tamaño, dando lugar a una pérdida de información. Resolución temporal La resolución temporal es la velocidad a la que se adquieren los datos, está controlada por la velocidad de rotación del gantre y se mide en milisegundos. Una buena resolución temporal es vital para evitar la borrosidad de la imagen provocada por el movimiento de órganos, por ejemplo, corazón y estudios angiográficos con contraste yodado. Funciones de curvas de transferencia de modulación La resolución espacial se calcula con la función de transferencia de modulación, MTF, método que también se usa en la radiología convencional. Es importante entender qué indica la MTF. La MTF proporciona información sobre la calidad de la imagen en función de la resolución espacial. La transferencia de modulación La MTF da para cada frecuencia espacial la relación de contraste entre la imagen y el objeto original. La escala MTF va de 0 a 1. Si la imagen representa finalmente, fielmente el objeto, la MTF tendrá un valor de 1. Pero si al contrario, la imagen no contiene información sobre el objeto, el valor MTF será 0. La capacidad de un sistema para representar con precisión a un objeto varía según el tamaño. Así, los objetos más pequeños no se podrán representar con precisión en la imagen. La TC, la MTF, compara la exactitud de la imagen real con la imagen escaneada. Por lo tanto, indica la fidelidad de la imagen. La MTF expresa en gráficos que representan la frecuencia espacial, tamaño del objeto, en el eje XY, a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. A medida que aumenta el tamaño del objeto, aumenta la MTF. Es decir, cuanto más grande el objeto, más fácil de representar. La resolución espacial de un equipo de TC se expresa por el tamaño del objeto que se puede discernir. El tamaño del objeto que se puede reproducir es igual a la mitad del objeto recíproco de la frecuencia espacial de la resolución límite. Por ejemplo, un equipo de TC tiene una resolución de 5. 5 picos de límite por centímetro. ¿A qué tamaño del objeto corresponde? Dos líneas representan una banda y un espacio, por lo que 2 milímetros de pico de límite representan dos objetos separados por un milímetro. La resolución del sistema es de un milímetro, por lo que el equipo no podrá distinguir estructuras menores de un milímetro de artefactos. Los artefactos de imagen corresponden a cualquier estructura que aparece en la imagen que no está presente en el objeto examinado. Los artefactos tienen diferentes representaciones y les pueden atribuir muchas causas. Los artefactos pueden degradar la imagen de TC, pudiendo llegar a no ser diagnóstica, por lo que es importante reconocerlos y comprender por qué se producen. También, para así evitar la aparición de los artefactos, pueden tener numerosas causas. Artefactos por movimiento del paciente. El tipo de artefacto más frecuente, tanto los movimientos voluntarios como involuntarios, respiración, latido, cardíaco, peristaltismo del paciente, pueden provocar artefactos en la imagen, los cuales aparecen como rayas de desenfoque o borrosidad. Se producen, aunque los datos adquiridos para reconstruir la imagen cambian su posición por el movimiento del paciente. El artefacto se puede evitar con una adecuada información al paciente de la técnica y de las consecuencias que conlleva su movimiento. En niños y personas se pueden evitar el movimiento. En el movimiento existe la posibilidad de sedación con fármacos o de inmovilización mediante dispositivos. El movimiento voluntario puede evitarse gracias a que los equipos de test incorporan un software de correcciones, escaneos parciales y gatín cardíaco, sincronización del latido cardíaco con la adquisición de la imagen. Si en las exploraciones de toras y abdomen se usan tiempos de adquisición cortos, se recibirá la aparición del artefacto cardíaco y respiratorio. Artefacto fuera de campo. Se trata de un defecto en la medición por no encontrarse todo el objeto dentro del ánico de radiación. Es decir, parte del paciente no queda dentro del campo de medición, de los detectores o del campo de irradiación. Esto puede suceder por un mal posicionamiento del paciente en la mesa de exploración o porque es demasiado grueso para ser cubierto totalmente por el haz. Este artefacto parece como rayas y sombras en la imagen. Un ejemplo como cuando el paciente mantiene los brazos a lo largo del cuerpo, estos quedarán fuera del campo de visión. En una exploración de torax, abdomen, pueden evitarse con un posicionamiento correcto o mediante la aplicación del diámetro de exploración o del campo de visión. En pacientes con demasiados volúmenes que superan el campo de visión máximo, es imposible evitar el artefacto. Artefacto por movimiento del sistema. Si se producen artefactos por vibración del sistema, tubodetectores o de la mesa de exploración, solo pueden ser atribuidos a una avería de dichos componentes, por lo que tendrá que proceder a la inmediata reparación de la avería. Artefactos por endurecimiento del haz. El haz de rayos X se endurece al atravesar un objeto, es decir, la energía del haz aumenta al atravesar la estructura, ya que los fotones de menor energía son absorbidos antes de que los de alta energía. Los factores que intervienen en el endurecimiento del haz son la dependencia de coeficiente de atenuación con la energía y la policromaticidad del haz de rayos X, abanico de energía del haz. A mayor endurecimiento, mayor es la señal del haz de rayos al alcanzar los detectores. Cuando existen muchas interfaces, aire líquido, aire hueso o líquido hueso, pueden aparecer bandas porque hay una gran variación en el grado de endurecimiento del haz al atravesar uno y otro objeto. Artefactos por error de estabilidad. Este tipo de artefactos se produce por una pérdida de sensibilidad de un detector o de un grupo de detectores. Dependiendo del sistema de reconstrucción de imagen, aparecen anillos concéntricos o rayas y como consecuencia aumenta el ruido de la imagen. Este artefacto solo se puede solucionar mediante la calibración de los detectores. Hoy día hay equipos de TCE que tienen un sistema de autocalibración. Artefactos por falta de la inmunidad. Cuando una estructura de atenuación homogénea es leída por cada detector en cada proyección, todas las atenuaciones serán iguales. Pero si la medición obtenida por algún detector no es proporcional a la de los detectores vecinos, hay una diferencia de 0.1% de ganancia. Para dar lugar a un error y en la imagen se mostrara como un artefacto en forma de anillos o rayas parciales. Si en lugar de ser un solo detector es un grupo de detectores, el error puede subsanar disminuyendo el grosor de corto mediante la colimación. Este tipo de artefacto, también conocido con el término inglés streaking, está producido por la presencia de objetos metálicos dentro del campo de visión. Debido a su alta densidad, estos objetos metálicos superan el umbral para el adecuado procesamiento de los datos, dando lugar a imágenes en estrella. Los equipos de TCE están diseñados para responder con precisión a un rango dinámico de valores e intensidad de rayos X. Antiguos equipos de TCE tenían un límite superior de mil unidades Hounsfield, hueso cortical denso, mucho menor que las actuales de equipos de TCE que tienen un límite superior a 4 mil unidades Hounsfield, porque reducen el artefacto metálico. Este tipo de artefacto se puede evitar retirando los objetos metálicos siempre que sea posible. Cuando no es posible retirarlos, se puede utilizar métodos de corrección post-procesado, pero no se obtendrán detalles del tejido blando que lo rodea. El objeto también puede aumentar el cabe y el modo que algunos objetos podrán ser penetrados. Artefacto debido a Lysin Este tipo de artefacto se produce cuando en la secuencia de corte un detector pasa de medir un fotón extraordinariamente atenuado por, por ejemplo, un objeto metálico, a medir un fotón de atenuación normal o baja, por ejemplo, el asa intestinal o el pulmón. Este cambio brusco de nivel energético que el detector debe medir ocasiona un retardo en el tiempo de reacción del detector y como consecuencia se produce un falso halo de atenuación en torno al componente de alta densidad. Se puede disminuir o eliminar situándolos el elemento perturbador lo más centrado posible al campo de medición, aumentando el número de proyecciones por corte aumentado el tiempo de exploración, reduciendo la velocidad de rotación del gantry. Artefacto por reducción de los fotones Si en los detectores hay un número insuficiente de fotones porque muchos de ellos son absorbidos y no llegan a los detectores, habrá falta de señal y como resultado de ello se obtendrá una imagen ruidosa. Este artefacto se puede evitar aumentando el KV, aumentar la corriente del tubo, aumenta el número de fotones que alcanzan el detector pero también la radiación de la zona de estudio o mediante un software de corrección con diferentes filtros de corrección de la imagen antes de su reconstrucción. Artefacto de volumen parcial El artefacto de volumen parcial se produce cuando varios tejidos están contenidos dentro de un voxel y algunos de ellos ocupan parcialmente el ordenador, hace una media de todos ellos apareciendo en el voxel de densidades que no existen. Un claro ejemplo de este artefacto se produce al analizar la base del cráneo donde hay tejidos de diferentes densidades, se puede evitar reduciendo el grosor de corte. Resolución espacial isotrópica 3D La resolución espacial isotrópica es al igual que la resolución espacial la capacidad de un equipo de distinguir pequeñas estructuras, la diferencia es que la resolución isotrópica 3D utiliza un grosor de corte por debajo del centímetro, para obtener imágenes 3D se necesitan cortes finos de menos de un milímetro y que el voxel sea isotrópico, es decir cuadrado igual en todo su volumen. Con esto se consigue mayor resolución espacial y se puede apreciar pequeños detalles por el contrario, si el voxel no es isotrópico y el grosor de corte es mayor que el tamaño del pixel y la imagen obtenida será de poca calidad. Al disminuir el grosor de corte se disminuye el volumen del voxel y la cantidad de tejido que está contenido en él, la calidad disminuye porque decrece el cociente de señal de ruido pero aumenta la resolución espacial. Si se necesita mayor calidad, buena resolución, señal de ruido se debe aumentar el grosor de corte, aunque disminuye la resolución espacial para una buena imagen 3D el grosor de corte no puede exceder los 3 milímetros.